Adelante. Bienvenidos a todos a Coronel Dorrego y a Finca La Comarca. Bueno, Coronel Dorrego, para los que no son de acá, está ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y ahora estamos en Finca La Comarca, una finca de olivos, como pudieron ver a medida que fueron entrando por el campo. Este campo son 25 hectáreas con 10.000 plantas de olivos. Coronel Dorrego es la capital del olivo porque dentro de toda esta zona del sudoeste bonaerense es el lugar, la localidad que tiene mayor cantidad de hectáreas plantadas con este cultivo, alrededor de 2.600 hectáreas. Nosotros tenemos 25 y otra finca que está del otro lado del pueblo con otras 35 hectáreas y 13.000 plantas. Alguien preguntaba por ahí si había distintas variedades. Sí, la pregunté. Todas las plantas que ustedes vieron a medida que entraban al campo son de una variedad que se llama arbequina. Esa es la variedad típica de esta zona. Sí, pero es la grande. No, es una variedad netamente aceitera. Es una variedad chiquitita que ahora después vamos a ir hasta otro lugar y la van a poder ver. O se acercan a los árboles cuando pasamos y las van a poder ver. Esa es la arbequina. Tres cuartos del campo de las 25 hectáreas están plantadas con esa variedad. Y después hay otra que se llama arbosana que es un poquito, el sabor es un poquito más picante. La arbequina es muy suave. Sí. Bueno, y en este vivero ustedes pueden ver distintas, hay muchas más variedades como picual, coratina, cada cual con sus cualidades y con sus atributos. Muchas veces también se diferencian por el momento de maduración. Esa es mi pregunta. ¿Por qué la negra y por qué la verde? ¿Por qué la negra y por qué la verde? Gran pregunta. La negra es la negra. Esa es la pregunta. Claro, todas las aceitunas son verdes cuando recién nacen y a medida que va pasando el tiempo y llega el momento de la cosecha y de la maduración se pone negra. Va variando de color y va convirtiéndose de verde a violeta o morada y después más oscura, negra. Ustedes están visitando la fiesta del olivo que es justamente como una especie de celebración para dar inicio a la época de cosecha. Así que tienen la oportunidad de ver los árboles cargados de aceitunas y van a ver justamente eso. Algunos donde todavía hay aceitunas verdes, otras ya en proceso de maduración y otras maduras. Una preguntita. ¿Las procesan acá para...? Sí, acá se hace todo. ¿Fábrica? Sí. Para que el aceite sea, como se lo denomina, aceite de oliva extra virgen, el método de cosecha tiene que ser... ¿Extra virgen por qué le dicen? Ahora le voy a explicar. Para cosechar, cada uno de los árboles se hace de forma manual. Sí. Debajo de cada árbol se extiende una tela parecida a la media sombra que todos conocemos. Y de ahí se va cosechando manualmente o con rastrillos y se va guardando cada una de las aceitunas que van cayendo en canastos. De ahí aproximadamente 20 kilos. Una vez que se cosechan, se llevan a la planta de elaboración, que ahora después la vamos a conocer. Esta es una finca todavía muy joven, donde muchas cosas todavía están en proceso. Van a ver que estamos como en plena construcción todavía. Esta es la tercer cosecha de esta finca. Son plantas muy jóvenes. En Coronel Dorrego hay plantas de más de 70 años, árboles muy grandes. Pero bueno, estos son muy jovencitos, tienen 7, 8 años más o menos. Y dieron este año, se va a empezar ya creo que la semana que viene o la otra, la tercer cosecha. Y como les decía, bueno, se va cosechando manualmente, se guarda en estos canastos que acumulan aproximadamente 20 kilos y se llevan a la procesadora, a la máquina que después se las voy a mostrar. Pero la aceituna es, y el aceite de oliva en particular, es jugo, para que sea extra virgen, es jugo de aceituna sana y fresca. Se cosecha, se lleva a la procesadora y en un lapso de 12, como máximo 24 horas, tiene que estar transformada en aceite. Eso es lo que la hace extra virgen. Y primera prensada en frío, porque no se utiliza ningún método de calentamiento a temperatura ambiente, se hace todo el proceso. Ya si nosotros incluyéramos calor en todo este proceso, perdería esto de que sea virgen, o lo de primera prensada en frío. Hay procesamiento virgen y hay otro que... ¿Qué diferencia es? ¿Más tiempo? Claro, las distintas calificaciones del aceite van de la de mejor calidad, que es la que se da en esta zona, es por el método de cosecha y de procesado y prensado del aceite, que es el aceite extra virgen. Después el aceite de oliva virgen, el aceite de oliva corriente y el lampante, que es el que ya no sirve para consumo, que en la antigüedad, por ejemplo, lo usaban para alumbrar, para... como es combustible, claro. ¿Qué producción tiene? Son 10.000 plantas y al... estoy... voy a redondear los números, pero aproximadamente cada planta de olivo se pueden obtener entre 25 o 30 kilos de aceitunas. Cuando llegue al punto de esplendor de los árboles, todavía para esta finca le falta un poco más. Y más o menos 600 litros, también redondeando y exagerando un poco los números, ¿no? Y de cada... para que ustedes se den una idea, de cada aceituna el 20% es aceite, el 40% es agua y el otro 40% es al perujo o arujo, que es la pasta que se forma una vez que se hace todo este prensado. ¿Con la pasta qué utilidad hay? Nosotros acá en este campo se utiliza para fertilizar el campo o para producir como una especie de briquetas, también para combustionar... ¿Perdón? ¿Para los olivares puede ser eso que alimentan? ¿El fertilizante? No, no, no. Como es natural se puede utilizar para todo. Claro, acá se utiliza... porque bueno, ya que es de acá se utiliza en el campo. El campo está dividido en cuatro sectores para el riego. Cada uno de esos sectores está diferenciado entre sí, se puede usar independientemente. Comunicado por 34 kilómetros de manguera que recorren todo el campo y cada una de las plantitas. Y en cada planta ustedes van a ver los piquitos porque el riego se hace por goteo. Ese sistema de riego también tiene... nosotros recién pasamos, ahora cuando volvamos para allá se los voy a mostrar... una planta que se llama... un lugar que es la planta de bombeo para el riego con un sistema que se llama fertirriego y sirve también para si es necesario agregarle fertilizantes o lo que las plantas necesiten. Se pueden agregar en ese momento, claro. Y se distribuye por cada planta de forma gradual y natural. Ah, riegan por goteo. Por goteo. Hay momentos en que no es necesario porque hay épocas muy lluviosas donde no fue... ¿Por qué no es tan llovedor? No es tan llovedor, pero bueno, este último tiempo sí se dio que llovió más de la cuenta. Se sirvió a nosotros. Se sirvió lloviendo. Claro. Ahora si me acompaña los invito, damos la vuelta y vamos a ver... ¿Qué hacen con esas plantas que ya están con fruto? Este es un vivero donde todas las plantas que fueron plantadas en el vivero y las que ustedes pueden ver acá traídas de un vivero productor en Mendoza, donde se traen las estacas chiquititas y acá se replantan en estas macetas de un litro del tamaño y cuando llegan a este tamaño aproximadamente se pueden traspasar al campo. Y sorprendible. ¿Vendible? Se pueden vender a personas que quieran iniciarse en este negocio de la olivicultura o para reponer cuando en el campo hace falta reponer. Bueno, gracias. Adelante. Bueno, esto, ahora cuando llegue les digo, pero próximamente la idea es... En realidad las visitas duran más tiempo, recorremos parte del campo, el vivero, la charla es más larga y la idea es después terminar acá en este lugar donde se puede degustar el aceite, que los invito si quieren, hay tostadas y aceite a probarlo y se va a transformar en unos meses en un restaurante. Bueno, si quieren acercarse y probarlo, pueden hacer. Mientras tanto... Esa es Arbequina, es la variedad que yo les... No importa, después lo limpiamos. Es la variedad de la que veníamos hablando, que es tres cuartos del campo, está plantado de esta variedad y después de Arbosana. El aceite de oliva que ustedes están probando ahora es Arbequina, que son estas aceitunas que pueden ver acá, para los que me preguntaban el tamaño. Bueno, bueno, muchas gracias y besitos a todos. Gracias. Besitos a todos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah!